La sabiduría tolteca nos enseña cuatro pilares que se conocen como los cuatro acuerdos de la sabiduría para ser felices. El primero es ser impecable con las palabras, es decir, que de ti solamente salgan palabras edificantes, constructivas, que evites criticar, quejarte o emitir juicios. El segundo es no hacer suposiciones. Hasta que no estés seguro de algo, no lances una afirmación, porque la mayoría de las dificultades y la mayoría de los problemas entre los seres humanos nacen porque alguien supone que el otro hizo algo, pero la realidad es que no fue así y tal vez lo hizo sin intención. El tercer acuerdo es no tomarnos nada personal, entender que cuando alguien nos hace daño lo hace porque está herido y no porque realmente nos quiera ofender, es porque él tiene un problema, el problema no lo tienes tú. Y el cuarto es hacer siempre nuestro máximo, dar lo mejor que podamos dar en cada situación y comprometernos con la excelencia. Haz estos cuatro acuerdos y cambiarás tu vida.